Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hacer un mini álbum. Un mini álbum que se necesita sólo una hojita de scrap para hacerlo. Es un mini álbum zigzag. Tiene un montón de capacidad. Tiene muchas hojitas para poner fotitos. Se puede abrir así o extenderlo. Pues si te gusta este mini álbum, quédate a ver el vídeo. ¿Ok? Comenzamos. Para este álbum necesitamos una hoja de scrap a doble cara, una tabla de corte y un cúter o tijeras, o la cizalla, unas tijeritas, una plegadora, cinta de doble cara o pegamento, o las dos, un trocito de cuerda y un brad. Empecemos. Yo voy a utilizar un papel de esta colección. Entonces, voy a utilizar este. Lo primero que vamos a hacer con el papel es cortarlo, cortar tiras a 3 pulgadas. Me queda esto que lo vamos a utilizar. Le voy a quitar, le voy a quitar esa cintita. Ahora, con estas 3 tiras, lo que voy a hacer es hacer unas marcas también a 3 pulgadas. Cada 3 pulgadas, perdón. Es decir, a 3. ¿Me funciona hoy? Ah, es que está justo... Está justo donde lo brillante y se desliza. Ok. A 3. A 6. Y a 9. A 6. Las 3 tiras. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlos en zig-zag. ¡Gracias! 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 Vale, entonces ahora lo vamos a pegar uno con otro. Ahora lo que tienen que determinar es si quieren que todo un lado les quede con un estampado y el otro lado y el otro lado con el otro o intercalar los estampaditos. Yo lo voy a intercalar. Voy a poner dos para este lado así y uno para este lado así. Y miramos que quede al derecho. Exacto. Entonces lo pegaríamos de esta manera, ¿ven? Así. Entonces vamos allá. Yo lo voy a pegar... Lo pueden pegar todo unido o pueden pegarlo dejando un bolsillito. Yo lo voy a pegar todo unido. Pueden utilizar cinta de doble cara o pegamento. Yo voy a utilizar pegamento para que me dé un poquito de margen de movimiento. Movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya lo tenemos pegado, entonces ahora vamos a hacerle la caratulita donde lo vamos a guardar. Para eso tomamos el papel que nos había sobrado, el pedacito de papel que nos había quedado y vamos a cortarlo a 9 pulgadas. Este trocito también lo vamos a usar. Y ahora vamos a hacer unos dobleces a este. El primer doblez a 2. El siguiente a 3. El siguiente a 6. Y a 7. Y el trocito que tenemos lo voy a cortar por la mitad. O sea, esto mide 3, pues a 1,5. Y realizamos los dobleces, los marcamos bien. Ok. Entonces, esto quedaría así. Y el álbum iría aquí. Lo pegaríamos aquí. Vale. Si quieren que abra hacia la derecha. O si quieren que abra hacia la izquierda. Entonces, el álbum va pegado aquí. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a cortar esto aquí para tener un bolsillito triangular. Me sobraría otro bolsillito triangular. Y con estos dos tendremos otros dos bolsillitos. Esto lo podemos hacer... Con la cizalla o con un cúter. Lo voy a cortar aquí. Así. Ok. Entonces, voy a pegar aquí, voy a poner un hilito de pegamento. Y así formar el bolsillo. Vale. Vamos a ver dónde ponemos otro bolsillito. Aquí, por ejemplo. O aquí. Lo voy a poner aquí. Entonces, voy a pegar aquí y aquí. Y aquí. Lo voy a poner aquí. Ok. Vale. A estos dos trocitos de papel, les voy a hacer la muesquita de bolsillo. Y voy a poner un bolsillito por delante. ¿Ven? Aquí quedaría muy azul. Aquí iría pegado, pues me gusta aquí. Aquí lo voy a hacer en vertical. Vale. Y el otro por detrás. Voy a ponerlo... Aquí. Queda muy parejo, pero bueno. Esto es la combinación de papeles. Que casualmente me tocó ese azul. Debe haber cortado el otro trocito. Ah. Pero bueno. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Y ahora lo que queda es pegarlo aquí. Pongo pegamento. Se me está ocurriendo. No. Ponemos pegamento. Y lo pego. Bien centradito. Ok. Ahí. Bueno. Esto iría así cerradito. Entonces le voy a poner umbral. Lo pueden pegar. Lo pueden hacer con un velcro. O con una cinta de las que se quitan y se ponen. Con imanes. Lo voy a poner este azul. Sí. Entonces con un punzón o con la croc. Pues le hacen el agujerito. Calculan más o menos la mitad. Por aquí. Por aquí. Soy un desastre. Yo soy mucho a ojo. Lo pongo. Le abro las patitas. Y que esté holgado. Para que quepa. El hilito. Y luego aquí pues tenemos que ponerle un trocito de papel o algo. Para disimular. Y luego aquí pues tenemos que ponerle un trocito de papel o algo para disimular. Y luego aquí pues tenemos que ponerle un trocito de papel o algo para disimular. Entonces ya tengo esto y sería un trocito de cuerda que le dé la vueltecita aquí. Y cortamos. ¿Qué nos queda ahora? Pues sería decorar a vuestro gusto. Yo como todavía no sé a quién se lo voy a dar. Pues todavía no lo voy a decorar. Bueno y así quedó el mini álbum. Le puse un charm aquí. Decoré un poquito. Y le puse los tags dentro. En los bolsillos. Lo pueden abrir así. O para el otro lado. Aquí también abierto para que pueda poner algo. Otro tag. O hacer esto. ¿Vale? Ahora que está muy bien. Y este es otro. También del mismo estilo. Aquí le puse fue unas bolitas. Igual. Con una sola hoja. La verdad que tiene mucha capacidad. Pues nada. Hasta aquí este video. Para hacer estos mini álbum. Con una sola hojita de scrap. Si te gustó el video. Por favor dale me gusta. Compártelo. Y si no te has suscrito. Suscríbete al canal. Los espero en el próximo video. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.